Dale Mago, Mago, habla pues. ¿Qué tal compañero? Nos encontramos aquí en la Galería Comercial del Mercado Público de la Ciudad de Santa Marta. Somos los vendedores informales de la Galería, en cual nosotros estamos aquí reunidos con el fin de pedirle ayuda al señor presidente o al señor gobernador, a la alcaldesa, con el fin de que en estos momentos no se han manifestado con ninguna ayuda en estos momentos. Estamos aquí con el fin de llamar la atención en una forma pacífica para que nos presten atención. Fíjate, mi hermano. Hemos entendido que ya llevamos más de 10 días de estar en la calle y hasta el momento la administración, el alcalde, el gobernador, que se vuelven es puro video y a nosotros no nos han resuelto el problema. Nosotros tenemos compromisos económicos, tenemos compromisos sociales, tenemos compromisos y no hemos podido acudir a ellos. Hoy estamos aquí porque después de más de 10 días que nos soltaron para la calle, no ha habido una propuesta clara y concreta que va a pasar con nosotros. Hoy nos estamos declarando en quiebra porque no tenemos las condiciones para seguir subsistiendo. Por lo menos algunos compañeros que hoy estamos solicitando que la administración, le dijimos que queríamos hablar con él, se fue.